Hola chicos, soy Herier, bienvenidos a un episodio de más de Slade Spire, me acabo de dar cuenta de que el juego está en Early Access todavía Me acabo de dar cuenta ahora, a ver, ehm Quervo, nivel 8, la silenciosa nivel 11, blindado, bueno con la silenciosa tío, vamos a darle una run, me apetece bastante Ascensión 11, menos slots de pociones, solo 2 Élites normales y bosses son más letales y tienen más vida, ¿no? Sí señor Empezamos cada run dañado, nos curamos menos después de cada boss, tenemos la maldición en el mazo, que no hace nada, ¿vale? Y de hecho desaparece al final del turno, no está tampoco tan mal Y un slot menos de poción Una carta rara, hostia hace tiempo que nos juego con la silenciosa, te lo juro, eh, hace tiempo Una carta rara, cien de oro, reliquia rara, o perder nuestro anillo, no, el anillo me lo va a quedar Pero de todo el oro a cambio, ¿una reliquia rara? Vamos a ir por la izquierda Por lo que veo, la izquierda me gusta La derecha también, una, dos, tres hogueras Tienda de por medio, élites, lo malo es que no hay élites por la derecha, creo, eh Bueno, hay uno Eventos Voy por la derecha mejor Me gusta mucho más este camino Eh, cien de oro no Una reliquia rara Eh, cuatro plates de armor está muy bien Esta reliquia está bastante, bastante bien Let's go Me gusta mucho más el mazo inicial de la silenciosa y de la... Y del ironclad El blindado Que el de cuervos, tío Mucho más Pero bueno, a gustos, eh Ya sé que el cuervo tiene buena sinergia No sé qué historia Y lo que queráis, pero... No sé Cuervos no acaba de hacerme mucho tilín ¿Vale? De hecho También es fruto de la frustración Como os dije ayer Fruto de la frustración total, tío Lo que he sufrido con ese personaje Había perdido más de 20 run seguidas Y he dicho Mira, cuervos es una mierda Pero no lo es ¿Vale? No lo es Simplemente hay que tener suerte Y hay que jugar bien A ver, nos hacemos un mazo de navajas O un mazo de pociones Se pueden combinar ambos mazos, eh Perfectamente De hecho creo que voy a llevarme Catalyst Es una carta mucho más rara Difícil de conseguir Que... Que lo otro Así que me la voy a llevar apostando Por un mazo de pociones Que me gusta a mí mucho Ya lo sabéis Buena mano, eh Maravillosa Una mano espectacular Quiere... Pegar 12 Vale Así me voy diciendo de todo Vámonos Strike Metralizar Perfecto Blur, Slide Poison Tap Por supuesto Mira, vamos acelerando Un mazo de venenos Que rico, Licio A ver 8 y 6 son 14 Ay, me he equivocado Bueno, da un poco igual Está muerto Strike, strike Uh, backbane Maravilloso La duda Tenemos tienda por el camino ¿Vale? Para quitarnos esto Estoy dudando 175 de oro Sí, me lo voy a llevar Ya me quitaré la duda En la tienda Ya está, sin problema Atravizar Poison Tap 5 y 4 son 9 Perfecto 13 de daño Vale No he podido mitigar más Pero tú estás Muertito Deadly Poison Leg Sweep No me acaba de convencer mucho Deadly Poison Sí Uh, mira que maravilla Buena mano inicial Me ha gustado Si necesario voy a tirarle esto De hecho, sí Me defiendo 5 y 4 serían 9 Él ganaría 8 Por lo cual me haría 9 de daño 16 y 4 No me quitará 12 Bueno, voy a comerme 12 6 Poison Tap Vale Tiro la poción de fuego Y te voy a tomar por el culo Ey, el Ghiria Ah, el Ghiria está muy bien Con un mazo de navajas Ay Ay, qué buenas cartas Las dos son demasiado buenas Pero como no sé Si voy a jugar un mazo de navajas Tengo que pillar After Image Tengo que pillarme After Image 8 y 4 Son 12 Vale, me defiendo de todo Vale, a 35 se rompe Tengo que jugar After Image Primero Bueno, no, da igual Porque voy a hacer así Así y así No se rompe todavía Maravilloso Ahora sí Ahora sí se rompe 8 y 12 Son 20 5 y 5 Son 10 18 Voy a defenderme de todo 8 y 4 8 y 4 Son 12 3 y 4 Voy a defenderme de todo Ahora que no atacan Maravilloso 2 y 8 Cabral Uh, me van a dar una buena hostia Creo 8 y 6 No muere Este está muerto ya Joder Joder con los slimes ¿En serio, tío? Joder, lo que me ha costado Me ha costado más los pequeñitos Que el grande ¿Te lo puedes creer? Quick Slash No lo quiero Flying New No, no quiero ninguno Aquí voy a descansar De hecho Y en las otras dos hogueras Uy, las strawberry Que bien Posiblemente Le dé mejor el gear ya, eh Uf, apoteosis, papito Uf, la almohada real Es que es muy buena Me encantaría llevarme apoteosis Y almohada real, tío Lo bueno es que apoteosis Te mejora todas tus cartas, tío Todas, todas, todas Todas Voy a ir a apoteosis Sí o sí Apoteosis es must O sea, hay que llevarse apoteosis, tío Quería mejorar gear ya Pero, uf Apoteosis, gente Vale, aftermage Quizá 6 y 4 son 10 Vale, puedo pegar Este se va a escapar Porque no tengo daño, eh Ah, tiene que haber jugado esto Vaya error más tonto Voy a comer aquí daño Este está muerto ya Bueno, están muertos los dos Me encanta el veneno La build de veneno Terror, papito Terror Ay, terror Es muy buena carta Pero como no tengo un mazo de navajas Sino de venenos No sé si llame el duchanrol Son 4 de bloqueo Serían 5 con afterimage Duchanrol es buena carta, tío Vale, posiones Posión entrópica, creo yo Mejor que Uh, la posión está aquí Vale por más La posión entrópica Espérate, voy a beber Así No tengo prisa Me defiendo de todo Y voy a ganar tiempo Para que la posión Haga efecto, eh Esto Quiero curarme con ella Vale, un turnito más Listo Vale, a tu casa El blur no estaría mal Porque ya os digo Lo que hay que buscar con veneno Cuando te haces una build de veneno Lo que hay que buscar es la defensa Meter mucho veneno al enemigo Y defenderte Blur no estaría mal Pero No me acaba de convencer del todo Plan de escape, sí Me gusta más plan de escape, creo yo Vamos a cargar el Giria Aunque tampoco como tengo Como tampoco tengo un vaso de navajas El Giria Para el strike Para un poco más, ¿sabes? Pero No voy a mejorar ¿Para qué voy a mejorar Teniendo apoteosis? Mira Y de mano Qué maravilla Ay After image Va primero Giria Ah, ya estaba debilitado Vale Posión de energía Posión de poder 17 y 4 son 21 A ver, poder Nessus Fium Nessus Fium Maravilloso Me defiendo de todo Te jodes 36 venenos Toma ya Voy a quitarme el slime La putada ahora es esta Estos tíos Bueno, me defiendo de todo Que no tienen venenos ninguno ¿Sabes? 5 Bueno, strike Así me defiendo de todo El Nexus Fumes El Nexus Fumes Al menos los va envenenando Tío ¿Me puedo matar? ¿Me puedo matar? Maravilloso Me encanta el veneno Tío Me encanta la build de veneno Poison Strike Ese se va a romper Ese se va a romper ahora Noxus Fumes Strike Esto me ha venido de perlas El carrete este Me ha venido de perlas ¡Qué maravilla! Pasión de fuego Maldecir Sí Ah, pirra filosofal Es que la pirra filosofal Eso de darle 12 fuerzas A todos los enemigos No me mola Pero un pelo Tío Voy a llevar la pirámide Que tampoco que sea mi favorita Voy a buscar élites Mira, este camino es bueno Uno, dos Hay tres élites Bueno, ya veré Si los enfrento a todos Neutralizar Y topoteosis Esto no me vale nada 8 y 11 19 10 Me reducen la armadura Cabrones Voy a comer dañito A este le puedo matar yo ahora No voy a dejar que se vaya Está muerto Al que le puedo matar es a este Creo Bueno, sí Sí puedo matarle A ver Sí puedo matarle con la poción de fuego Así recupero mi oro Dagger throw Sagger punch No quiero nada Perder esta reliquia No Perder el Giria No, ¿qué dices? Que te jodan Ay, no puedo aplicarle veneno Bueno Poder puedo Así le voy quitando esto 11 Voy a quitarle eso Vale 11 por 2 6 y 8 Son 14 4 Joder Que putada, tío Pero no quiero comer tanto daño, tío Boom Un one shot Slice Quick slash Concentrar Descartar 3 cartas Ganar 2 Esto sí me lo puedo llevar Porque al retener la mano Tengo más donde descartar Remover todos los strikes Perder el 30% de vida No, gracias 99 de oro La taga ritual No, no 99 de oro Vamos a descansar Y en la siguiente hoguera Mejoro el Giria Ah, la confusión Cabronazo 6 y 4 son 10 Vale Un momento Ahí estamos Ah, tiene el strike por cero Bueno, lo uso ahora Así que plan Defender El vulnerable El vulnerable, tú La potencia Se dice cero Qué bonito Neutralizar Neutralizar Vale, qué bonito Necesito más Más venenos, tío Necesito más Más Poison stab Vale, perfecto Evento O elite Elite mejor, creo Vale Skip plan Poison Uh, catalis No le voy a tirar catalis Ahora 10 de bloqueo 10 de daño Eso estaría bien Vale Para que no me haga daño Te jodes Maldecir Uf Para con concentrar Vale Voy a tirar primero esto Así Maravilloso Con esto Le he jodido bastísimo 15 Aún así Me va a hacer 15 de daño El cabronazo Bueno, me da la gana Bueno, me hace uno Ups Apoteosis Gracias Estabas tardando El tripoy son 2 por 4 son 8 Tengo que defenderme Necesito energía, tío Necesito una reliquia de energía Más que sea Más que sea una Master Mage Catarix 2 por 5 10 Perfecto Más que sea una de energía Tío Más que sea una Necesito también reliquias Que pongan venenos Tío La cabeza Esta de lagarto Y todo eso Me vendría muy bien Destreza No está mal Roba una Descarta una La primera La primera que pierdas vida Robas 3 cartas Aquí hay una tienda Pues voy para acá Vamos a cargar Giria 2 más de fuerza Está bien Uff Estos me pueden costar Bastante Estos me pueden Joder bastante De hecho voy a comer Un montón De daño Uff Perdí toda la armadura Ya Ese está muerto Vale Necesito más veneno para él Joder, 30 de daño Concentrar Tengo que matar a este súper rápido 7 por 3, 21 más 9 7 y 4 son 11 6 y 5, vale, es lo que tiene de vida Perfecto, está muerto Tengo que matar a este también A este mierdas Here it comes Escape 11 y 6, vale, está muerto Con eso Vale, ya está, he ganado Coño, lo que me ha costado, tío Tiny chest Uh, poción de regeneración, que bien Adrenalina Adrenalina Toma el manguito Apoteosis maldesir Ganazo de energía, vale, after image Haremos dodge and roll Strike Strike ¿Cuánto va a hacerme? 15 Pues me defiendo Necesito envenenarlo, coño ¿Dónde están mis venenos? Concentrar Le tiro el catalyst 21 de daño, bueno Mejor eso que nada Tengo que irle matando ya, tío Tres por cuatro Ay, no me ha defendido Bueno Vale, está muerto Un barja Joder, más fuerza todavía Voy a llevar el deflect Crisálida Añade tres habilidades A tu pila de robo Cuesta en cero este combate Crisálida es muy buena Añade cinco habilidades Con el apoteosis Dos de caedre le van a dar por el culo El pantógrafo sí que me lo va a llevar Me voy a llevar el pantógrafo Me habría gustado llevarme a Crisálida Pero Fantasma una botella Poción de fuego Y me quito una carta, creo No, no me da para ambas cosas Espera, voy a quitarme ¿Qué puedo quitar, tío? El survivor ¿Cuántas más una botella? El intangible puede salvarme la vida Y como me voy a curar veinticinco ahora Simplemente voy a Mejorar el gear ya Me cuido veinticinco con el pantógrafo Aunque lo suyo yo creo que habría sido Entrar a tope de vida After image Momento Poison Deadly No voy a utilizar esto todavía Apoteosis, maravilloso Deflect Grande escape Adrenalina Maldecir Bien Igual tenía que haber guardado el maldecir Para la segunda fase Pero bueno, creo que puedo matarle antes Posión Tengo que envenenarle mucho, macho Antes de la segunda fase O sea, bufar No hemos llegado a la segunda fase todavía, ¿eh? Así que Siento más venenos, tío Es que en la segunda fase se va a quitar todo Y tengo que hacerle el máximo daño posible Voy a guardar el catalista Vale, en la siguiente creo que se va a romper O sea, se va a romper Se va a bufar Vale, ahora Ahora se va a bufar No tomas venenos Ahora Toma, hostia Vale, se lo quita todo Pero da igual Porque le he quitado una cantidad salvaje de vida Trece Trece Lo tengo para matarle Él me va a quitar sesenta Lo aguanto Seis, seis Son doce Dame un strike o algo Ahí, perfecto Lo hemos hecho muy bien, ¿eh? Fear potion Alquimia no me interesa, la verdad Nightmare Esto sí estaría bien Incluso el burst Tu habilidad, joder He jugado dos veces Pero claro Es que con Nightmare Podríamos duplicar esto Podríamos duplicar esto Nightmare me mola bastante, tío Voy a llevar Nightmare ¿Qué es esto? Hovering kit Gana uno de energía Y descarta dos cartas Al principio de cada turno Descartas dos cartas Al principio de cada turno Hombre, con todo lo que robo ¿La probamos o qué? Vamos a probarla, gente Igual es una putada, ¿eh? Haberme llevado esto Porque me puede joder Pero quién sabe Yo por probar Por probar Nunca la había visto Esa reliquia Nunca la había visto Para ganar una energía Descarto dos cartas, ¿no? No, al extract me lo voy a quedar A ver, adrenalina Catalyst poison tap Hay que matar a este primero Oh, por qué poco No se ha muerto Podría haber ahorrado Este daño que me está haciendo Cabrón El deis No, al deis Que se vaya a la mierda Del defra Poison Este está muerto ya No merece la pena Ni golpearlo Está muerto también Ah, no tengo para hacerle nada Qué putada Qué putada Qué se, duplícame esto Para pegarle, por favor Dame Ahí Es un poco molesto, ¿eh? Esto al principio del turno Es un poco molesto Nada más Vulnerable No Pues un ataque mejor, creo yo Uh, el bouncing flask El bouncing flask Tío Me lo va a llevar, ¿eh? El bouncing flask Eventos 100 de oro Gracias Pociones No Toma, ni un solo encuentro Maravilloso ¿Me la juego o qué? Ah Me la he jugado Aumenta tu vida Uno después de cada combate Bien Nightmare Deflect Vale, a ver Es que hay plan Presentar Adrenalina Voy a tirarle 4 y 4 son 8 Voy a defenderme de todo mejor Voy a tirar esto a este, ¿sabes? Madre de Dios 10 y 9 Son 19 19 19 y 9 son 28 No tengo para No tengo para defenderme de 28, tío A ver, pongo un ataque Vale, pues le mato ¿Me pongo un intangible? No Este lo defiendo Pero pierdo 2 de De la armadura de placa Deadly poison Espérate After image Deadly poison Strike Es que la build de venenos Contra estos tíos Es complicada, tío Es bastante complicada Voy a comer dañito No sé A ver, puedo matar a este Envenenar a este 14 y 14 14 y 14 Son 28 7 Ah, me defiendo de todo Vale, este está muerto en el siguiente turno Tengo que intentar matar a este Vale, mato Matarle, mato Vale, bien Joder, es que la build de venenos Contra estos tíos Es un asco Descansamos No tengo que mejorar nada, tío Es que teniendo apoteosis Defender, fuera Strike Strike Podría haberme venido veneno, tío Habría estado bien que me viniera venenos En la primera mano, coño Apoteosis Bien, qué bonito Strike Voy a descartar esto y el strike Uh Bien Bien Bien, si le quitamos la fuerza a este tío La verdad es que lo humillamos Bastísimo Ah, tiene que haber jugado After Maze primero Nunca me acuerdo, tío Esa habilidad Os lo juro, eh Un problema enorme Con esa carta Pero un problema gigantesco Maravilloso Poison Stab Eh 23 de daño Tranquilito, eh Campeón 21 Está muerto Me ha llevado el Poison Stab Sí, señor Voy a seguir descansando Voy a ir a tope Cofre Uh, el ancla 10 de bloqueo El primer turno No está nada mal A ver Duda Voy por aquí A la tienda La bomba No me interesa ahora Esto tampoco me interesa No exus fumes Si me gustaría Pero que hay más de por aquí Cada vez que entres a la tienda Te curas 7 de vida No, un poco tarde ¿Cuál es el boss, por cierto? Time meter Time meter es una putada Porque se quita el veneno también Y encima se cura No es como el campeón Que se quita el veneno Pero se queda herido No, time meter se quita el veneno Y se cura, tío Bronze scale Sonamori No me interesa nada realmente No exus fumes Y me quito Es que todo me va bien Descoge dos cartas Es verdad Descartar After image Defender No exus fumes Poison start Strike Neutralizar Apoteosis Maravilloso Constricted Bueno, Catalyst Está muerto ya 93 venenos Infinite blades Uf Esto no estaría nada mal Me lo voy a llevar Para que me de navajas Y con toda la fuerza Que tengo ¿Sabes? Otra vez estos tíos Loco Que asco Joder Adrenalina Adrenalina Infinite blades Poison stop Poison stop Esto seguirá muriendo poco a poco con el veneno Así que me la suda Lo bueno es que al darme chief También me vale para quitarme cartas con esto Con el hovering Podría utilizarlas para... Los quito Simplemente ¿Sabes? 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 Que todo lo demás No Espérate Vale, estos dos se irán muriendo Tengo que matar a este ahora Dios, qué cantidad de daño me quieren hacer Además de que los parió Dieciocho y nueve son veintisiete Veintisiete y ocho son treinta y cinco Me comeré once de daño No puedo ser lo mejor A ver Este está muerto Si le pego a este también Vale Se van a regrupar Mierda Vale, está muerto Ah, están todos muertos ya Maravilloso Me ha costado, eh Ese combate cuesta un montón Con la build de veneno, tío Voy a dar backflip Paso de la elite Voy a la tienda ¿Qué me puedo comprar con este dinerito? Ah, el hueso habría estado bien Bueno, no Habría estado bien antes Ya no Táctico Mmm Pocion de debilidad Vale, ya está Y me curo Time Eater Time Eater Time Eater es una putada, eh Ya digo, Time Eater es una putada Dos cartas para descartar Strike Escape Plan Quiero hacer muchas cosas en este primer turno Muchas Una es tirar Maldecir Porque también quiero tirar esto Esto, esto Quiero tirarlo todo Esto lo puedo tirar luego No tengo prisa No es suficiente Igual que Infinite Blake puedo tirarlo luego Vale Me habría gustado Tirar El de la defensa Image Con apoteosis Pero bueno Strike 4 y 4 son 8 Está debilitado ya Me quita Me quita placas, tío Bueno No, Strike No Voy a jugar 5 cartas Este turno Voy a guardar el Catalyst Vale, perfecto 48 de daño Bien A ver El Shift y el Catalyst No, el Catalyst me lo quedo El Nightmare se va afuera A ver si robo apoteosis Qué maravilla, tío Quiero defenderme de todo Para Backflip Defender, defender Vale, me defiendo de todo Strike 6 por 3 son 18 ¿Puedo jugar 6 cartas? Lo dudo bastante, ¿no? No creo que pueda jugar 6 cartas Así que simplemente Poison Stab Bueno, depende ¿Puedo jugar 5? 1, 2 3, 4, 5 No, no voy a poder Porque voy a tener que descartar Alguna por cojones No Me podía jugar Catalyst Y concentrar Pero ¿por qué perder ahora el Catalyst? Mierda Me quedo solo a 2 cartas, tío El cambio es en 240 vidas O sea, la segunda fase es a 240 de vida Me voy a jugar esto Y el Deflect 34 de daño 34 de daño Es que clan Vale Duplicamos Triplicamos Catalyst Ya está Vale, segunda fase Uf Todo el Catalyst, hermano Dos cartas para descartar Shift Y... El Bouncing Flask Voy a guardarme esta mano, tío Vale Shift Concentrar No, concentrarla la quiero También quiero el Backflick Voy a quitarme un Catalyst Bien Bien Perfecto Maravilloso, tío Está muerto Está muerto ya 95 Está muerto ¡Sí, señor! Menos mal que hemos triplicado el Catalyst Menos mal que me llevé Nightmare Estaba dudando, eh Y me ha venido estupendamente con el Catalyst Menos mal que lo he guardado para la segunda fase, tío Tío, no me ha costado nada Ascensión 11, eh Nada O sea, primer try, gente Primer try que he hecho hoy Grabando He hecho la silenciosa Pum, victoria Esto no ocurre con Cuervos ni de coña Os lo digo ya Ascensión 12 Maravilloso Apoteosis, eh Apoteosis me ha salvado el culo Porque no he tenido que mejorar nada En ninguna pila de descanso ¿Qué es Ascensión 12? Cartas mejoradas aparecen menos Ah, bueno No pasa nada No pasa nada Bueno, pues ya está, gente Espero que os haya gustado el episodio Maravilloso Estupendo Nos vemos en el siguiente Hasta atrás